¡Aplausos! Pues casi, si no olvidado, para nosotros pues es una referencia muy lejana, ¿no? Lo que pasa, digamos, en la Patagonia. Y para ellos es también, lo que llega de México es lo más comercial, ¿no? Entonces para ellos fue súper sorprendente ver una banda que hace las cosas diferente, ¿no? En cuanto a sonido y en la forma de hacer las composiciones. Y para nosotros pues fue muy enriquecedor porque conocimos músicos muy estupendos, gente que ya tiene muchísimos años haciendo música y recibir estas impresiones de ellos pues fue muy bueno. Como decía Ramses, de repente tenemos una idea pues muy lejana de Chile, poco nada más en realidad de la historia, de la dictadura y todo eso, ¿no? Pero llegar ahí y te das cuenta que hay chavos que les date la misma música, que quieren hacer cosas, que están inquietos, eso es lo más interesante y de repente como que te hermanas con ellos, ¿no? Sí, como decías Ramses, el hacer las cosas diferentes también te llevan a tomar decisiones. Decir, hasta aquí sí, hasta aquí no con mi oficio. Ustedes han sido gente con pocas concesiones a eso. Tan así que para no contaminar lo que hacen, trabajan en otras cosas. Claro, sí, la música en la situación dentro de nuestro contexto, en el país en el que vivimos, pues sería un sueño, ¿no? Pensar que esto es realmente lo que nos sostiene. Tenemos que hacer otras actividades, en mi caso yo modelo para artistas plásticos y bueno, esto me da un gran colchón para poder seguir estudiando y poder seguir tocando con la banda y para mí esto es importante. ¿Tú estás también de profesor y de laudero? Estoy trabajando en la Escuela de Artesanías de Bellas Artes, donde estudié metalistería, ahora bueno, me... Trabajando en los instrumentos. Trabajando, enseñando. ¿Tú estás en Ingeniería de Soño también? Sí, ajá, sí, en el Museo Nacional de Culturas Populares, ahí trabajo todos los fines de semana sonorizando a Huasteco y Jaroche. Ajá, qué divertido. Y tú, Edgar, en lo tuyo, también. Yo tengo mi pequeño estudio y ahí hacemos cositas. ¿Dónde se pueden encontrar sus discos? ¿Cómo la gente puede tener acceso a Cabezas de Cera? Pues directamente en las presentaciones nosotros ofrecemos los discos y bueno, también a través del correo electrónico de cabezasdesera.hotmail.com pueden entrar en contacto con nosotros para distribuir el disco. Bueno, también está en la librería Seducal, que bueno, hay en varias partes de la República. En la librería de gran prestigio, como El Péndulo, Gandhi, El Parnaso. Y Tengues del Chopo también. Tengues del Chopo. En el Multiforo Alicia también, que es muy importante para nosotros este foro, porque ahí nació todo. Ahí nació toda la historia. Todo Cabezas de Cera. Como a la par, ¿no? Lo primero que tocaba así en serio de la banda fue ahí en el Alicia y bueno, como que hay una... Tenía que ser, pues ¿de dónde? Pues, amigos, se ha terminado el programa. Yo quisiera agradecerles y les agradezco de corazón que hayan estado, que nos hayan compartido todas sus maravillas. A Sara Valenzuela también por su música. Muchas gracias a todos los amigos que escriben. No dejen de hacerlo, no saben lo bien que nos hace. Y nos vemos el próximo martes. Nos vamos con Cabezas de Cera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.